¡Suscríbete al canal! 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 para estar con tu familia otra vez la mandaste a la verga las ilusiones que tienen contigo chicas de tu madre escúchame puñata el día de hoy te agradece la verga pinche apoyo nuevamente que se te da valora eso todos tienen que estar con su familia tú sales de la verga y vuelves a entrar como complejo de verga cállense los hijos culero aguanta la pinche verga pa que chingos de broma y chingas a tu madre puñata está aquí con su perra madre que no quiere cambiar a la verga lo que quiera culero como los dos lo que es culero es que tienen un verga si se creen en verga chabres cuando quiero ver a la verga donde está su pinche color a la verga o sea aquí está no estás bien pues oye puta arriba su pinche rollo pinche que la unidad que trae hijo su perra madre se pasa de verga pero aquí se pela toda la pinche como mexicano aquí hay chingos chingos a su madre aguanta la pinche hijo su perra madre ya cuando nos pagues hijo su perra madre aguanta la verga puño ahora sí hijo su perra madre que se los hijos culero se creen en el jefe la verga mi hija no va a empañar a su perra madre ¿verdad güey? tu perra madre güey